Dame la mano, cierra los ojos, relájate por un momento Dame la mano, cierra los ojos, relájate y imagínate que tú eres la única Déjame amarte, besarte en la boca Imagínate que tú eres la única Déjame amarte, besarte en la boca La única, increíble nuestra química, de mi corazón herido tú eres la clínica Me encanta como tú eres, hidrofísica, no cabería nada, eres perfecta En mis canciones quiero cantarte, directamente desnudarte Mira mi nombre, quiero escucharte, parte por parte poder resalte No es una opción, usa tu imaginación Cierra los ojos, imagínate una noche de pasión Solos tú y yo, nunca te dejaré Dame la mano, por siempre te amaré Imagínate que tú eres la única Déjame amarte, besarte en la boca Imagínate que tú eres la única Déjame amarte, besarte en la boca Y imagínate un mundo de color Donde existe el amor, nunca es rencor Amando a toda gente nada, pero sin temor Vete, sonreír, es el mismo dolor Yo lo que quiero es un viaje a las estrellas Una flor al amanecer, eres tan bella Tocar tu cuerpo sin limitación Haciendo el amor, siente la pasión Una mujer con determinación Estar contigo es más que bendición Eso pienso, me está cambiando esta canción Y en la cama, mami, usa tu imaginación Imagínate que tú eres la única Déjame amarte, besarte en la boca Imagínate que tú eres la única Déjame amarte, besarte en la boca Macho Flows Ya tú sabes Yes Gariage Agresivo Es que Conoce usted no puede No está un sabecito Por lo que hemos encontrado Gracias No está un mal Tapio izquierdo Mantra Entonces Una